Luego del escándalo generado en esta ocasión por trabajadores del hospital de la provincia de Casma que conmemoraron el aniversario con una pachanga a todo dar, el titular regional de salud de Ancash pidió disculpas por este hecho deplorable e inhumano, indicando que ya se están tomando las acciones correspondientes correctivas. Bueno, es vergonzoso lo que ha sucedido allá, definitivamente las actividades intrahospitalarias están prohibidas. Eso está normado del Ministerio de Salud, estamos en una emergencia sanitaria, encima tenemos en Casma mayor número de fallecidos y estas situaciones son inaceptables. Primeramente yo felicito el trabajo que realiza todo el personal de salud de Casma, eso no está en duda. Lo que no está bien es que se hagan este tipo de actividades dentro de un nosocomio en plena emergencia sanitaria. Ahora, los que han participado de esta fiesta indican que no ha sido en las instalaciones del hospital. No, a ver, eso no han dicho ellos. Se ha corroborado. Lo que ellos han dicho es que efectivamente estas actividades se han realizado dentro del hospital. Que no ha durado mucho tiempo, ha durado poco. Acá no se trata si duró poco, duró mucho. Acá lo que se trata es que existe una falta administrativa. Y nosotros estamos para hacer cumplir esas normas. Y aprovechar tu espacio para pedirle las disculpas al pueblo de Casma. Te pido las disculpas por esta actividad que es inaceptable. Sin embargo, vamos a hacer cumplir las normas y vamos a entrar a una serie de conversaciones para poder brindar un mejor servicio. Reitero, felicito la labor que realizan todos los trabajadores de Casma. Eso no está en duda. Pero acá hay una situación inaceptable. ¿Medidas coercitivas, medidas sancionadoras? Ya nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente el día de ayer de manera virtual. Hemos solicitado a la red que nos alcance la información correspondiente a todas las personas que han participado. Esta es una situación que nos ha ubicado a nivel nacional. Ahí hemos salido en todas las prensas nacionales y nos ubican como una región que definitivamente estamos haciendo las cosas de forma inadecuada. Y eso no es posible. Entre las acciones sancionadoras se ha destituido de la dirección de la Red de Salud Pacífico Sur a su titular, así como el director del Hospital de Casma. En tanto, se continúan las investigaciones para sancionar e iniciar un proceso administrativo a los trabajadores involucrados. El día de ayer hemos tomado la decisión de que el director del Hospital de Casma y la directora de la unidad ejecutora de la Red Pacífico Sur, digamos, han sido cesados del cargo. Así es, definitivamente. Así es, de forma definitiva. Ahora, los trabajadores que han participado, igualmente, me imagino que se va a iniciar procesos administrativos. Se va a levantar la información correspondiente y eso irá al inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Señor Garza, ¿no el grupo médico ha salido a manifestar su posición? Es verdad que es demasiado la ascensión. Nosotros respetamos toda opinión democrática, pero acá hay una situación clara y contundente. El director ha salido en un video aceptando esa situación que se ha hecho dentro del hospital. Y también él ha aceptado que existen normas que prohíben este tipo de actividades. Yo creo que es clara la situación. Ahora, ¿a quiénes se va a designar? Estamos haciendo la evaluación y el día de hoy sale el nuevo director de la Red Pacífico Sur. ¿Pero que a este tema, cómo están ustedes indagando con los directores de las diferentes redes para evitar el tipo de ese caso? Nosotros, a ver, nosotros todas las normas las hemos hecho de disposición. El primer día que llegué acá, ese primer día me reuní con todos los directores de las unidades ejecutoras. Y hemos dicho de manera clara y contundente. Primeramente, desde el gobernador, nos está dando carta blanca para que podamos nosotros devolverle la autonomía al sector. Y es la misma manera que cada director de unidad ejecutora se está manejando con total autonomía. Nosotros no tenemos ningún intento de interferencias. Sin embargo, como una situación vergonzosa nacional que han salido en todos los medios, sí tenemos que tomar acción correspondiente.